¡Jamás! SCP-1726 La Biblioteca y el Pilar El camino que lleva hasta SCP-1726 debe estar bloqueado por un puesto de guardia operado por la rama china de la fundación bajo el estandarte del Ejército Popular de la Liberación. No es necesaria mayor seguridad para prevenir interferencia externa. SCP-1726 por sí mismo no puede ser accedido sin al menos una instancia de SCP-1726-1 acompañando a los investigadores. El personal no debe permanecer dentro de SCP-1726 por periodos de tiempo mayores a 4 horas. Los materiales encontrados dentro de SCP-1726 no deben ser sacados del mismo. El contacto con especímenes de guión 1 debe ser llevado a cabo de acuerdo al documento 1726-CO. Todos los documentos copiados dentro de SCP-1726 deben ser almacenados en el Archivo de Investigación 18. SCP-1726 es una estructura de un piso ubicada en la provincia de Censurado, China. No hay anomalías presentes en los materiales utilizados en la construcción de 1726 y se estima que su edificación original es de aproximadamente el año 1200 después de Cristo. El interior de 1726 es una anomalía espacial estable que mide aproximadamente 14 kilómetros cuadrados de área. Este espacio consiste en una biblioteca rodeando un pequeño jardín y una fuente. Los contenidos de esta biblioteca consisten principalmente de textos filosóficos, teológicos e históricos acompañados de artefactos provenientes de civilizaciones en Asia Central y Oriental, muchos de los cuales se originaron desde culturas desconocidas para la antropología en general. Los artefactos más antiguos contenidos dentro de 1726 son una colección de tablas Yeren que datan de aproximadamente el año 30.000 a.C. Otras civilizaciones notables destacadas son las dinastías Shambalas, la gente de los ríos Lemurianos, la dinastía de Mu y el Imperio Daevítico. Un pilar de piedra se ubica en el jardín central de SCP-1726, ascendiendo a través de un agujero en el techo hacia una altura desconocida y escalable por medio de una pasarela de madera en espiral alrededor del borde de la estructura. Este pilar existe dentro de la anomalía espacial de 1726, por lo que no es posible verlo desde el exterior. Se desconoce su altura exacta. El punto más alto alcanzado por los agentes de la fundación es de 12,8 kilómetros. SCP-1726-1 es un grupo de 54 construcciones humanoides conocidos, compuestos de porcelana. Son huecos, capaces de articulación completa, y generalmente parecen ser representaciones estilizadas de arquetipos culturales de eruditos. Los especímenes de Guión 1 son sapientes, y hablan fluidamente varios dialectos de lenguajes chinos antiguos y modernos, así como otros dialectos oscuros o extintos. Guión 1-03, Guión 1-20 y Guión 1-44 hablan español fluido. El comportamiento de 1726-1 generalmente consiste en estudiar los contenidos de 1726 y en guiar a los visitantes a través de la biblioteca. Cuando un individuo permanece fuera de 1726 por un periodo extenso de tiempo, entre una a seis horas, un espécimen de Guión 1 emergerá de la estructura y ofrecerá guiar al individuo en una excursión por la biblioteca. Luego de regresar a la entrada, la instancia dirá la siguiente frase en chino clásico, He viajado una gran distancia, y he aprendido diez mil cosas nuevas. Entrar en 1726 sin estar acompañado, incluso después de usar la indicación verbal apropiada, resultará en la expulsión inmediata de la estructura por una fuerza invisible. Pasar mucho tiempo dentro de 1726, más de cuatro horas, resultará en desorientación, pérdida de memoria, y náuseas debido a los efectos de compresión espacial. Escalar el pilar central no genera este efecto. Apéndice 01. Extractos notables de textos incluyen. Y mientras miraba atrás, vi que mi hogar se perdió en la agitación de la bestia. El bote fue sacudido por el oleaje, mientras miraba las últimas llamaradas sobre las colinas de Mu morir. La desesperación desgarró mi corazón, pues tanto se había perdido en nuestra insensatez. Tomado desde los registros de la destrucción de Mu, con fecha de 25 mil años antes de Cristo, una colección de cuentos cortos de Kai Sun Loh, un sobreviviente de la destrucción del continente. Los daevas regresaron triunfantes, a Bleshan, al frente de la columna de soldados y grandes bestias de guerra que estrechaban el horizonte, llevando consigo trofeos de bronce desde tierras lejanas y gente encadenada para trabajar en los pozos de esclavos. Allí lo vi y supe que era el miedo. Tomado del fragmento CD, el libro del viajero, con fecha 11 mil años antes de Cristo, registro de un imperio sin nombre observando al imperio daévico. El evento descrito es la marcha triunfal del Daeva Hurrie en el año 11.039 antes de Cristo, como es descrito también en otros registros del periodo bajo daévico. Mira allá, mira atrás y adelante, todo está conectado, así como las líneas de esas palabras lo están, y el ciclo vuelve una vez más. Mira aquellos que se pensaron dioses, fueron arrojados por aquellos a quienes habían esclavizado. Los esclavos se convirtieron en maestros para ser arrojados por sus propios esclavos, y así continúa el ciclo por siempre hasta que la tierra esté ennegrecida y las estrellas hayan muerto. Pero los grandes seres han pasado, y Mu ya ha pasado, y las tierras del sur y el oeste han pasado, e incluso el imperio ha pasado. Una cita de un trabajo desconocido encontrado en el pergamino 8 del Diaya Halel con fecha de 9000 años antes de Cristo. Un compendio de filosofía escrita en las secuelas del colapso del imperio daévico. ¡Ilegible! ¡Estuvo aquí! Grafite tallado en la fuente del jardín central. Fecha desconocida. Se presume que tiene 150 años de antigüedad. Escrito en inglés. Artefactos notables encontrados dentro de SCP-1726 incluyen un motor eterno no funcional que data del periodo alto daévico, con fecha de 15000 años antes de Cristo, con esquemas para repararlo. Cuatro collares para esclavos funcionales del periodo bajo daévico, con fecha de 10.000 años antes de Cristo. Los restos de dos criaturas exápedas muertas, similares a pequeños cetáceos, origen desconocido. Seis fragmentos severamente dañados e inactivos de mecanismos de relojería de bronce. Los fragmentos llevan mantras tallados desde el periodo bajo daévico. Una muestra de tejido de un organismo desconocido. El tejido contiene un gran contenido mineral y posee estratos visibles en él. La muestra está etiquetada como Desde la bestia que destruyó Mu. Una linterna de hierro forjado. Fecha desconocida. La llama adentro no puede ser apagada y la agregación de combustible no genera ningún cambio en ella. 102 mapas de civilizaciones catalogadas dentro de SCP-1726. Apéndice 02. El día redactado del mes redactado del 2000 redactado. Una entidad desconocida fue observada por investigadores, descrita como un humanoide desproporcionadamente bajo, con extremidades similares a las de los arácnidos. La entidad fue vista reordenando libros y al ser visto, huyó de los investigadores y ascendió por el pilar central. La investigación general dentro de SCP-1726 se ha detenido por el momento. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. Está clarísimo. Esto tiene que ver con la mano de la serpiente. Esta pequeña biblioteca claramente es una especie de subsidiaria de la biblioteca de los errantes. Y lo digo porque ese curioso acomodador de libros suena extremadamente similar a algunos de los entes con la misma función que según los registros suelen rondar la biblioteca de los errantes. Es curioso que solo un poco de información se comparte en el artículo. Siendo el grupo que somos no dejaríamos pasar una fuente de conocimiento que aún permita a la fundación acceder a ella. Aquí hay gato encerrado pero no se me ocurre cuál o por qué. Soy Jo, su narrador y los espero en la siguiente lectura. Y es hora de mandar los saludos. Un saludo para Joaquín Montes, Isaac Córdoba, Jorge Bautista, Gabriel Favaro, Aarón Israel Rivera, Rodrigo Santana IV, Joaquín Ulloa, Mito Meito, José Velarde, Lucía López, Jim Moya, Esed Kaiser, Fénix Araizu, Alpaca Victorio, Eduardo Guerrero Cruz, Mario Torres Flores, Roquín Poilo, Poeta Blacksoner, Kevin Solórzano, Jesús Manuel Corzo, Sí, te ganaste un saludote. Edwin Raya, Occidente Serio Occidente, Ariel Arguello, Manuel Garg, Val Quiria, Belén Villegas, César Zahid Vázquez, Muchas gracias a todos por ver mis videos, no olviden seguirme en mis redes sociales, los enlaces están en la descripción, y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública, no olviden suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en la siguiente lectura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!